El conflicto entre la Universidad de Moreno y la Municipalidad de Moreno. El tema es la tierra donde se quiere construir y esas tierras que aparentemente son nacionales, donadas por Mercedes, Salas y Riglos hace muchísimos años, después se hizo en la universidad, ha tenido peregrinar y hoy está en litigio esta tierra donde se quiere hacer el consejo escolar y algunas actividades más educativas y donde la universidad tenía planificado la escuela politécnica. Hoy, lunes, después de haber sido ocupada por la Municipalidad el sábado a la madrugada este predio, se hizo una reunión convocada por el rector de la universidad, Hugo Andrade, a los concejales y consejeras escolares de la oposición en Moreno para tenerlos en el tema, poder hablar y ver la posibilidad de encontrar una solución. Para eso, vinimos a hablar con una consejera escolar, con Carla Santa María, para poder entender el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? Bueno, hoy fuimos citados por el rector Hugo Andrade, recibiendo una nota a través del consejo escolar en mesa de entradas el viernes pasado. Por supuesto, acudimos hoy con mi compañera Silvina Pérez al lugar, donde también estuvieron los concejales Mirko García, Gisela Agostinelli, Maricela Aguilar y Lorena Pereira y Juan Fernández, con las autoridades, por supuesto, de la Universidad de Moreno. Ahí nos relataron todo el episodio que está sucediendo hace unos años con respecto a las tierras de la universidad y la toma que sufrieron este sábado a la madrugada. Esto es redactado por el rector de la universidad y su preocupación es qué vamos a hacer como funcionarios públicos para darles una mano, escuchar y, bueno, llevar esta duda a la comunidad educativa, ya que la escuela politécnica debe funcionar y la escuela 37, que es una secundaria de la provincia de Buenos Aires, también está utilizando la sede ahí. La primera pregunta es, ¿ustedes fueron informados de esta reunión el día viernes, antes de que se haga la toma? Sí, nosotros fuimos el viernes a las 10, 11 de la mañana aproximadamente, por mesa de entrada, nos llegó la invitación a esta charla informativa y a este diálogo. Y, bueno, ver cómo autoridades del municipio, tanto concejales como consejeros, podemos contribuir y escuchar la solicitud del rector de esta universidad. ¿Y qué dijo el rector? ¿En qué tono habló con ustedes? No, el rector, en tono amable, nos comentó toda la situación, nos hizo entrega de un informe, de todo lo actuado, las autoridades ministeriales que también están en conocimiento de esta situación y, bueno, y el desconocimiento del municipio con respecto a las tierras. ¿Las autoridades ministeriales deciden de nación o de provincia? Ambas, porque la Universidad Nacional de Moreno pertenece al Ministerio Nacional de Educación. Nosotros, como consejeras escolares acá en Moreno, dependemos de la Dirección General de Escuelas. ¿De la provincia, por eso? Sí, 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 de la provincia de Buenos Aires. ¿Y ustedes recorrieron el predio? ¿Vieron por afuera cómo está? ¿En qué situación? ¿Saben algo? Sí, recorrimos las instalaciones de la universidad y recorrimos lo que es el Instituto de Formación Docente de nivel inicial, Mercedes de la Sala y Riglos, el Fardincito Santa Clara y otras dependencias escolares que están ahí en el polo, que ellos llaman polo educativo, donde pretenden construir oficinas administrativas como el Consejo Escolar y otras dependencias del Estado. Yo en la presentación nombré que estas tiernas fueron donadas por Mercedes Salas y Riglos y fueron donadas a la Nación. ¿De eso se habló? No se habló en sí sobre la donación, la historia, el histórico momento de la donación, pero sí que en el 2010 las tierras fueron cedidas, están los contratos que, bueno, que son los que la universidad presentó ante la justicia y que hoy se hace desconocimiento sobre eso. ¿Que fueron cedidas a la universidad? A la universidad, por supuesto. Al rector que tiene en su poder y los abogados que llevan a cabo el caso, que las tierras fueron donadas a la universidad, al Ministerio de la Nación. ¿Y acá qué estrategias o qué pueden llegar a hacer ustedes como mediadores en esta circunstancia? Bueno, con los concejales y consejeros presentes que estuvimos, vamos a tener una reunión, vamos a charlar y, por supuesto, tratar de mediar en este litigio, hablar con las partes y ver en qué podemos darle marcha y solución a este tema. ¿Los concejales y consejeras escolares del oficialismo no fue ninguno? El oficialismo no se presentó, sí se presentó la concejal Lorena Pereira, que es de la izquierda. Pero con los concejales y consejeros oficialistas, ¿ustedes tienen diálogo para tratar de destrabar esto? No, porque desde el Consejo Escolar cabe destacar que, al pertenecer a Provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos a cargo la universidad. En este momento, en esta ocasión, nos llaman por ser funcionarios públicos para mediar, ya que ahí se quiere, como dije, edificar el Consejo Escolar. En el periodo de mediación lo había hecho la justicia, creo que buscaban tener un mediador, ¿puede ser? Sí, la justicia pidió que la universidad buscara mediar con las autoridades y funcionarios del distrito de Moreno. Por eso fue la reunión hoy en la que fuimos citados todos. ¿Lo que van a hacer ustedes lo van a decidir en esta semana? Calculamos que en esta semana vamos a decidir qué hacer, qué medidas tomar, con quiénes hablar también. Esto es un tema importante y cabe destacar que como docente y como consejera escolar, por supuesto que estoy a favor de los derechos de la educación de los niños, adolescentes, jóvenes, y que la escuela politécnica es tan importante como una escuela provincial que puede realizarse en nuestro distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!